Argentina en Noticias Una grata visita del maestro de Miguel Ángel Estrella, efectivamente un tucumano, del que no solo los tucumanos, sino todos los argentinos nos sentimos muy orgullosos. Todo lo que se ha hecho en el terreno social, en el terreno de educación, de la salud, es tan inmenso. La temporada veraniega de este año marcó un nuevo récord de turistas. La afluencia de argentinos a los diferentes centros turísticos del país creció en un 6,8% respecto del 2010 y un 49% en relación con el año 2003. Solo la incorporación de los feriados de carnaval este año movilizó a 2 millones y medio de turistas en apenas 4 días. El pianista argentino Miguel Ángel Estrella trabajará para la promoción de los programas sanitarios del Ministerio de Salud. El también embajador argentino ante la UNESCO fue recibido por el ministro Juan Manzur, con quien acordaron trabajar fundamentalmente en el área materno infantil. Una vez más, gratamente sorprendido por esta decisión del maestro Miguel Ángel Estrella, en ver de qué manera él puede seguir sumando, puede seguir aportando a que tengamos un país cada vez mejor. Todo lo que se ha hecho en el terreno social, en el terreno de educación, de la salud, es tan inmenso que yo llamo estos años benditos. En la UNESCO, cuando asumí en diciembre del 2003 como embajador argentino, encontré una Argentina desguazada. No teníamos nada, éramos el mayor deudor de la UNESCO. Desde hace 5 o 6 años tenemos todos los mejores puestos. El Fondo Monetario Internacional aseguró que la Argentina será uno de los países latinoamericanos que más crecerá en el 2011, con una tasa aproximada del 6% del PBI. La Universidad Nacional de La Plata brindará capacitación y asistencia tecnológica a productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, para optimizar y mejorar los rindes de las cosechas. Tierra del Fuego ya tiene en estudio 17 proyectos presentados por empresas para la fabricación en esa provincia de casi 7 millones de computadoras portátiles y personales por año. Argentina en Noticias. Panorama informativo de argentina.ar